Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Teje Fácil. Hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada, bueno, más bien es un adorno para cocina. El material que voy a utilizar para tejerlo es hilaza Karen. Es de la marca Omega, es 100% de algodón mercerizado. Bueno, aquí me marca que cada bola o madeja contiene 100 gramos que son 80 metros y se teje con un gancho del número 5, voy a utilizar un crochet o un gancho del número 5.0 milímetros y voy a utilizar este color que es el color amarillo intenso y el color café. Empezamos. Empezamos aquí con un anillo mágico y subimos aquí con tres cadenas, una, dos, tres y vamos a tejer adentro de nuestro círculo once varetas. En total tienen que ser doce con las tres cadenas que subimos, se cuenta como vareta. Entonces vamos a continuar tejiendo varetas hasta tener dos en total. Ya que terminamos de tejer las once varetas en donde subimos con tres cadenas, contamos una, dos y en la tercera cadenita vamos a tejer un punto deslizado. Así es como vamos a cerrar. Vuelta número dos, subimos con una, dos, tres cadenas y aquí mismo volvemos a tejer una vareta. Vuelta número dos, subimos con una, dos, tres cadenas y aquí mismo volvemos a tejer un punto deslizado. Y vamos a tejer dos varetas, una y dos. Vuelta número dos, subimos con una, dos, tres cadenas y aquí mismo volvemos a tejer un punto deslizado. En total nos tienen que salir veinticuatro varetas. Ya que terminamos de tejer las veinticuatro varetas, contamos una, dos y en la tercera cadena vamos a tejer un punto deslizado. Aquí vamos a hacer el cambio de color de estambre. Aquí vamos a subir con una, dos y tres cadenas. Y ahora aquí mismo volvemos a tejer otra vez una vareta. En la siguiente vareta vamos a tejer una vareta. En la siguiente vareta vamos a tejer aquí mismo dos varetas, una y dos. En la siguiente vareta tejemos aquí una vareta. Déjenme cortar aquí mi, el otro color de inlaza. Bueno, llevamos dos, una, dos varetas juntas, después una y volvemos otra vez a tejer lo mismo. Dos varetas juntas. Una, dos y una vareta. Así vamos a ir tejiendo dos varetas y una, dos varetas y una alrededor de nuestro círculo. En total tenemos que tener treinta y seis varetas. Ya que terminamos de tejer nuestras treinta y seis varetas, aquí contamos una y dos cadenas y tejemos un punto deslizado. Subimos aquí con una, dos, tres, cuatro cadenas y aquí mismo vamos a tejer un punto deslizado. Vamos a continuar en cada vareta, vamos a tejer un medio punto o un punto bajo. Uno, dos, tres y cuatro. Continuamos con una, dos, tres, cuatro cadenas y aquí mismo tejemos un punto deslizado. Continuamos con una, dos, tres, cuatro cadenas y aquí mismo un punto deslizado. Así vamos a continuar tejiendo alrededor de nuestras varetas. Cuatro medios puntos, cuatro cadenas y aquí mismo un punto deslizado. Cuatro medios puntos, cuatro cadenas y aquí mismo un punto deslizado. Aquí terminamos la vuelta con uno, dos y tres medios puntos. Así es como terminamos la vuelta. En total nos van a salir de estos, donde van a ir los pétalos, nueve. Vuelta número cinco, ahora aquí adentro de las cuatro cadenas que tejimos con un punto deslizado, vamos a tejer aquí cinco varetas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a tejer, una, dos, tres, cuatro cadenas y aquí vamos a hacer un punto picot. De aquí vamos a tejer un punto deslizado y continuamos aquí con cinco varetas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Este sería nuestro primer pétalito, miren. Aquí pasamos una y en la segunda vareta vamos a tejer aquí, perdón, en el segundo medio punto, un punto deslizado. Volvemos otra vez a hacer aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco varetas, una, dos, tres, cuatro cadenas y un punto deslizado para formar nuestro punto picot. Y aquí mismo volvemos a tejer otra vez cinco varetas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Volvemos otra vez, bajamos un medio punto y en el siguiente tejemos un punto deslizado. Y así vamos a continuar tejiendo en cada cuatro cadenas nuestro pétalo. En total nos tienen que salir nueve. Aquí terminamos, ya terminé el último pétalo con un punto deslizado, una cadena y vamos a cortar aquí nuestro, nuestra hilaza. Y ya quedó aquí terminada, miren, vieron qué bonita. Es un adorno muy fácil, muy rápido, pero muy bonito. Déjenme nada más esconder esta hebrita. Hacemos un nudito aquí. Y vamos a esconder este también. Y vamos a esconder este también. Y aquí ya queda terminado, miren. Aquí yo ya había hecho otro. Para poner mis jarritos, miren qué bonitos se ven. Así es como nos van a quedar. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.